en impulsar el desarrollo de lo que es la Argentina y en particular Santa Fe. Tienen una cantidad de investigadores, becarios, técnicos, con enorme dedicación y han hecho contribuciones muy importantes. Es una provincia en la cual algunos desarrollos hacen que nuestras empresas coticen en Nueva York, en la bolsa, y a su vez tenemos el LIF, donde se produce medicamentos para toda la provincia. Y cuando siempre hablamos de producción pública de medicamentos, hablamos del LIF. Es un ejemplo de cómo funciona y toda la potencialidad que tiene. Y destacar este compromiso del Gobierno Nacional de apostar a la ciencia y la tecnología en todo el país, un concepto federal. Tenemos una alta inversión, algunos muy potentes en temas de ciencia y tecnología dedicadas a este fenómeno que nos acompaña junto a la pandemia, que es la progresa, los problemas de alimentación que tienen nuestros chicos. Después, todo lo que hace también el tema agroecológico. Tenemos también un compromiso en la producción sustentable. Y después inversiones en infraestructura, ¿no? Lo que es el INLAIN, aquí en el tema de láctico. Y, por supuesto, también en Rosario con otras obras. La verdad que estamos hoy, en este momento, sin contar todo lo que está abierto de convocatorios en alrededor de 700 millones que venimos a comentarle al Gobernador que está a disposición para que esto siga, sigamos teniendo una Santa Fe en la cual la ciencia y la tecnología es parte de la agenda diaria.